Buenas tardes jóvenes y señoritas, hay que esperar unos minutos, no mientras van ingresando sus demás compañeros, espero que me estén logrando escuchar. Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Un momento, ahorita les voy a compartir, ¿no? La pantalla, la clase que vamos a realizar el día de hoy. A ver, un momentito. Mi Selena, buenas tardes. Buenas tardes. Ya estoy compartiendo la pantalla, espero que estén logrando visualizar todos, ¿no? Si es que los consultes para no tener ningún inconveniente, ¿no? Con los que, en este caso, no puedan tener ustedes. Hay algunos que quizás no lo puedan visualizar, para eso voy consultándonos y van viendo mi pantalla. Y además, aparte de ello, espero que estén ingresando con sus datos personales, ¿no? De ustedes. que están tomando en cuenta, ¿no? Lo que son las asistencias y hasta incluso yo voy tomando en cuenta de sus participaciones. Entonces, para ellos es muy importante que ustedes deben de ingresar con sus propios datos, ¿sí? Esperamos unos minutos. Gracias. 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 Esperamos unos minutos, no mientes, van ingresando, quizás pueden tener algo inconveniente. Muchos compañeros, hay que esperar unos minutos. Gracias. Esperamos unos minutos. Esperamos un minuto ya para poder empezar con la clase. Espero que estén logrando visualizar todos mi pantalla. Esperamos un minuto ya para poder empezar con la clase. Gracias. 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 Ahora sí vamos a empezar con la clase. Muy buenas tardes jóvenes y señoritas. Bienvenidos al colegio SANE. Darles la bienvenida al colegio SANE. En este caso vamos a ir ya continuando también con el área de razonamiento matemático. El tema que se va a aprender es referido a porcentaje. Yo soy la docente de Sargosa Ramos y Elena Susana. Nuevamente recalcarles, no darles la bienvenida al colegio SANE. Antes de empezar con la clase voy a ir indicando algunas recomendaciones. En primer lugar hay que tener apagados nuestros micrófonos para no tener ningún inconveniente. En segundo lugar hay que participar jóvenes y señoritas, ¿no? Porque nosotros los doctores estamos tomando en cuenta de quiénes van participando en clase. Puede ser prendiéndonos un micrófono o también lo pueden ir escribiendo a través del chat. Y finalmente, ¿no? Ustedes pues tienen que ir anotando. Y todo lo relacionado que se va a ir aprendiendo el día de hoy, ¿no? Siempre es bueno ir anotando para poder irnos recordando, ¿no? De cuáles son los procedimientos que se va a tener que tener en cuenta, ¿no? Para la solución. Quizás van a ver fórmulas. Por ellos pues siempre es importante. Sin más que decir, ahora sí vamos a empezar con la clase. Vamos a ver lo que es el porcentaje. No sé si alguien me podría ir indicando, ¿no? La definición de porcentaje. No sé si alguien me podría ir indicando. ¿Qué se refiere porcentaje? No hay nadie. Vamos continuando. Es el procedimiento, ¿no? Que consiste en dividir al todo en 100 partes iguales. De las cuales se toma un número determinado en ellas. Tenemos a continuación la nota. En este caso tenemos el n porciento es igual a quien a n entre 100 y ese es igual a n multiplicado 1 entre 100. Se lee n por ciento. O sea, cualquiera de estos tres es el n por ciento. Pero para la solución, o sea, de los ejercicios, ya jóvenes y señoritas, ustedes tienen que tener en cuenta lo que tienen, en este caso, del porcentaje, el n por ciento, tienen que llevar en una fracción n entre 100. O sea, la primera es la más recomendable que ustedes tienen que ir utilizando para la solución de los ejercicios. O sea, si una cierta cantidad nos indica, ¿no? En el porcentaje, ustedes tienen que poner la cantidad que les indica y lo van a dividir entre 100. Veamos, ¿no? A continuación en los ejemplos. Tenemos, en este caso, 1, 30 por ciento. Eso va a ser igual a quién? A 30 entre 100. Pero ustedes, cuando tienen una fracción, ¿no? Si se puede simplificar, lo pueden ir realizando. No es que ahí lo voy a dejar, ya lo convertí o ya lo llevé en una fracción y lo dejo ahí. No, ustedes tienen que ir continuando. Por ejemplo, de ambos, tanto del número 30, yo puedo dividir entre 10 que sale 3 y 100 entre 10 me va a salir 10. Y vamos a ir obteniendo, ¿no? Como resultado, 3 décimos. Ahí nada más queda porque es que el número 3 puedo dividir entre 3. Ahora, el número 10, yo cuando voy a dividir entre 3, no me va a dar un número entero. Ustedes, cuando tienen que dividir, tienen que realizar que les salga un número entero, ¿no? Para ello, pues, en este caso no nos va a salir un número entero, nos va a salir un número decimal. Entonces, si es que no cumplen ninguno de los dos, ¿no? Si no pueden sacar su mitad, su tercia o quizás cuarto, quinta, van a dejarlo ahí. Entonces, acá nuestro resultado va a ser 3 entre 10. Continuamos. Tenemos el número 45. Es igual a quien nos está diciendo, ¿no? Vamos a llevar en una fracción que sería 45 entre 100. Y 45 entre 100 podemos seguir simplificando. En este caso, podemos sacar su quinta. 45 entre 5 es 9. Y 100 entre 5 es 20. Vamos a decir que ese es igual a 9 sobre 20, o si no, 9 veintiagos también se lee. Ahí nomás lo dejamos porque ya no podemos ni sacar su mitad, ¿no? Ni su tercia, nada, para ninguno de los dos números. Porque si ustedes sacan, ya sea mitad, tercia, cuarta, tienen que ser para ambos números, tanto en el numerador y denominador, tienen que ir dividiendo por el mismo número. A eso se llama la simplificación, ¿no? Y lo que estoy poniendo una línea encima, eso se considera la simplificación. El último ejemplo tenemos el X por ciento. El X por ciento, ¿ese es igual a quién? X dividido entre 100, ¿no? Y lo vamos a dejar ahí nada más porque es que tenemos que es variable y no podemos realizar más. 2 en general. Vamos a tener, ¿no? En lo que es en general se refiere, pues, al porcentaje. Vamos a decir que el A por ciento de N va a ser igual a quién? A entre 100 multiplicado por N. Veamos, ¿no? Los ejemplos. Tenemos lo siguiente. El 4 por 100 va a ser igual a 4 por ciento y ese es igual a 4 por ciento, ¿no? Igual a cuánto? 4 entre 100. El que sigue, el 7 por 100 es igual al 7 por ciento, ¿igual a cuánto? 7 por ciento y eso va a ser igual 7 entre 100. Ahora la nomenclatura. Vamos a decir el P por ciento de N es igual a R. ¿Dónde? La letra P es el porcentaje, la N es el número, la R es el resultado. Ahora vamos a ver los que son los casos básicos. Tenemos aquí en este caso, ¿no? El porcentaje de N. Ese es igual, no sabemos a cuánto equivale, pues, ¿no? Entonces, para ello vamos a tener el siguiente ejemplo. Nos dice hallar el 15 por ciento de 200. Veamos en la resolución y vamos a hacer lo siguiente. X va a ser igual a 15 por ciento, sería 15 entre 100. Ahora de 200 vamos a tener que multiplicar por 200. Entonces, tenemos que X es igual, ¿no? Lo que se está realizando es que el número 200 se está dividiendo entre 100, que sale 2, y el número 100 se está dividiendo entre 100, sale 1. Y 15 entre 1 es 15, multiplicado por 2. Y eso, ¿cuánto nos va a salir? X es igual a 30. Y eso sería la respuesta. Tenemos el P por ciento, ahí tenemos la incógnita, ese es igual a R. Veamos a continuación el ejemplo. Nos va a decir el 20 por ciento de qué número es 60. Y si cumple, ¿no? Con la fórmula que se está indicando, veamos en la resolución. Nos está diciendo el 20 por ciento, quiere decir 20 entre 100. ¿De qué números? Van a tener que multiplicar por el número A, que no sabemos cuánto es, ¿no? Se ha considerado invariable. Eso es igual a cuánto dice? A 60. Y a continuación, lo único que nos queda es ir desarrollando. Vamos a multiplicar el número 20 por A, ese es igual a quién? A 60. Este 100 pasa a multiplicar 60 por 5. Vamos a decir que 20A va a ser igual a 60 por 100, sale 6,000. ¿Qué voy a hacer luego? Este 20 va a pasar a dividir, sería 6,000 entre 20, nos va a salir 300. Entonces, teniendo en cuenta que el valor de A es igual a 300. Y si ustedes quieren comprobar, ¿no? O sea, ustedes nos está diciendo el 20 por ciento de 100, ¿de qué número? El número que hemos encontrado es 300. Y debe de salirnos 60, y vamos a comprobar si es cierto, ¿no? Entonces, dividimos 300 entre 100, nos va a salir 3. Y 100 entre 100, 1. 20 entre 1, 20. Vamos a multiplicar por 3. ¿Cuánto es eso? 60. Y esto es la respuesta que nos está diciendo. Entonces, por lo tanto, vamos a decir que el valor de A sí vale 300, porque está cumpliendo con lo que nos está dando ese resultado. Finalmente, el último caso. ¿Qué va a suceder? O sea, la letra P es lo que vamos a tener que hallar, pues, ¿no? Ahí va a estar el porcentaje, va a ser nuestra incógnita. N nos van a dar cuánto vale y también R. Veamos a continuación el ejemplo. Nos dice, ¿qué porcentaje de 300 es 20? Entonces, veamos en la resolución y vamos a decir lo siguiente. ¿Qué porcentaje? Entonces, yo le he dicho el A por ciento, ¿no? Pero nosotros tenemos que representar en fracción, que sería A entre 100. De 300 multiplicamos por 300. Es 20, nos dice, igual a 20. ¿Qué se hace luego? Este A por 300 se va a multiplicar, que sería 300 por A, igual a cuánto? A 20 multiplicado por 5. Seguimos desarrollando. 300 por A va a ser igual a quién? A 20 por 100 nos va a salir 2.000. En este caso nos sale 2.000. Luego, ¿qué voy a hacer? Lo vamos a modificar. Sería la letra A. No sería X. O sea, que se ha borrado todito. Como voy a ir modificando, se borra, ¿no? Todo. Lo que vamos, antes de acá, lo que se realiza es lo siguiente. Este 2.000 se va a dividir entre 300. Y ese 2.000 lo van a dividir entre 100, les va a salir 20. Y 300 entre 100, les sale 3. Por eso acá el valor de A es igual a 20 tercios. Y eso sería la respuesta. Quiere decir el 20 entre 3, ¿no? Es el porcentaje de 300, dice, se igual a 20. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas. Vamos continuando. Tenemos 5 operaciones con porcentajes. Suma y o restas. Bien, podemos sumar o quizás podemos restar. Cualquiera de esas dos operaciones, ¿no? Tenemos el A por ciento de N. El más menos, el B por ciento de N. Es igual a quién. Lo que está el porcentaje, ¿no? Vamos a tener que considerar en un paréntesis. Por eso acá estoy poniendo el número, o sea, la letra A más menos B, ¿no? Y el porcentaje de quién, de N. Porque en ambos, acá tengo de N, acá también de N. Entonces lo vamos a ir factorizando. Por eso, en este caso los porcentajes, bien podemos sumar o bien podemos restar, ¿no? Y quiero decir, lo que se va realizando en este caso es vamos a ir factorizando. Veamos, ¿no? A continuación el ejemplo. Tenemos 23 por ciento de A más 17 por ciento de A. Y eso va a ser igual a quién. Primero vamos a sumar los números, que sería 23 más 17. Ah, ¿no? Y cerrando con paréntesis, tenemos el porcentaje de quién de A. Lo que vamos a desarrollar es dentro de ese paréntesis, 23 más 17 nos sale 40. Viene el porcentaje y luego de A. Entonces sería el 40 por ciento de A. Y queda ahí nada más la solución. ¿Por qué? Es que no sabemos cuánto vale A. Pero si por ahí quizás nos indicaran, ahí sí podemos continuar desarrollando. Pero si no nos indican, lo dejamos ahí. Ahora tenemos lo que es el producto. Vamos a decir el A por ciento multiplicado por el B por ciento. ¿Cómo se va a desarrollar? A entre 100 multiplicado, B entre 100. O también podemos representar A por B entre 100. Todo ello nos va a salir un porcentaje. Eso ya siempre y cuando es una, o sea, en este caso una multiplicación, ¿no? Producto se refiere a una multiplicación. A ver un momentito y no se ve el título. Ahora sí, ¿no? El título es en sí aplicaciones, ¿no? Vamos a tener uno, aumentos sucesivos. Para dos aumentos de A por ciento y B por ciento. Vamos a decir la siguiente fórmula. Que el aumento único va a ser igual a quién? Sumando estos dos porcentajes, o sea, A más B. Lo vamos a sumar con la multiplicación de A por B dividido entre 100. Para poder entender mejor nuestra fórmula, vamos a ver ejemplo, ¿no? Pero antes de nada, no necesariamente vamos a tener, o sea, dos aumentos. Hasta incluso puede haber tres aumentos, cuatro aumentos. La fórmula es lo mismo. Lo único que va a tener que ir modificando, cambiando, va a tener que ser acá, pues, ¿no? Vamos a tener, si son tres aumentos, acá vamos a agregar tres aumentos. Y acá también agregamos tres aumentos. Si son cuatro aumentos, igual cuatro, los cuatro aumentos se multiplican y acá los cuatro aumentos se van a sumar. Y lo demás, el signo más y dividido entre 100, se va manteniendo lo mismo. Nos dice lo siguiente, el aumento único de 40 por ciento y 40 por ciento, veamos en la resolución. Acá tenemos que el aumento único es igual a 40, ¿no? Más 40, o sea, ambos se van sumando. En este caso coincidentemente son mismo valor, 40 más 40. Luego lo vamos a sumar por la multiplicación de quién? De 40 por 40. Todo ello dividido entre 100. Una estrategia más fácil donde ustedes pueden desarrollar cuando tienen, o sea, que estén números que contengan ceros, lo que tienen que hacer jóvenes y señoritas es contar. No, vamos a tener que contaros. En este caso, vamos a contar, yo tengo un cero, dos ceros en el numerador y en el denominador también tengo que eliminar dos ceros. Eso se llama, pues, simplificación, pero quizás algunos estarán preguntando, pero ¿por qué lo cuenta la cantidad de ceros? Lo que estoy realizando en realidad es, en este caso, estoy dividiendo cada número entre 10, o sea, tenemos así. Tenemos 40 por 40 dividido entre 100. A este valor yo lo divido, 40, entre 10 me va a salir 4. Y 100 entre 10 me va a salir 10. ¿Qué más? Este 40 voy a dividir entre 10, me va a salir 4. Y ahora este 10 lo vamos a dividir entre 10, me sale 1. Y justo, miren, observen ustedes, acá tengo el número 4, acá también tengo el número 4 y me va quedando 1. Y es lo que tenemos, ve, 4 por 4 y todo ello dividido entre 1. Estamos teniendo en cuenta, en este caso, ¿no?, para no estar dividiendo cada uno de ellos entre 10, entre 10, es igual al número 2, denominador, o sea, ambos, lo único que tienen que realizar es contar la cantidad de ceros, ¿no? ¿Para qué? Para poder simplificarles y se va a quedar el valor, miren, si yo tengo acá 4, acá también me va a quedar 4. El otro tengo, él me queda 4, también acá 4. Denominador tengo 1, acá también es 1. O sea, para poder desarrollar más rápido la operación. Continuamos. Vamos a sumar 40 más 40, nos sale 80. Más 4 por 4, 16. Dividido entre 1, sigue siendo 16. Lo que voy a realizar a continuación es que el aumento único va a ser igual a quien? 80 más 16. ¿Cuánto es eso? 96 por ciento. O sea, al final, ustedes, lo que van a ir encontrando, les va a tener que salir en porcentajes. Por eso, al último, todavía recién estoy considerando ese porcentaje. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, ¿no? Alguna pregunta, jóvenes y señoritas. Vamos continuando. Seguimos con la aplicación, pero en este caso vamos a realizar ya descuentos sucesivos. Para dos descuentos de A por ciento y B por ciento, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Vamos a decir que el descuento único va a ser igual el A más B menos, quien? A por B, todo ello dividido entre 100. Bien, si ustedes recuerdan lo que era aumento, lo único que variaba acá era en el signo, acá en el aumento es más y en el descuento es negativo, ¿no? Y también acá, bueno, la letra, pues, ¿no? Si es aumento, vamos a poner A y el descuento, la letra D. Y vamos variando en el signo. En sí, los demás valores se mantienen lo mismo. También lo mismo acá, no necesariamente van a haber dos descuentos, hasta incluso puede haber tres descuentos, cuatro descuentos y acabamos considerando. ¿Por qué le considera tan solo dos descuentos? El que estoy tomando esos dos valores, ¿no? Si dijera para tres descuentos, entonces acá voy a poner tres valores. Que sería A más B más C menos A por B por C dividido entre 100. En este número 100 se va a mantener lo mismo. Lo único que va a modificar es dentro de este paréntesis y en esta multiplicación ya dependiendo de cuántos descuentos se nos va a ir indicando. Veamos a continuación el ejemplo. Nos dice descuento único de 20% y 20%. Veamos, ¿no? En la resolución. El descuento único va a ser igual a quién? A 20 más 20 menos 20 por 20 dividido entre 100. Igual acá, ¿no? En primer lugar voy a ir simplificando contando la cantidad de ceros. En este caso obtengo ahí una. Con eso sería dos. Ahora en el denominador también debo de simplificar dos ceros. Continuando con el desarrollo, 20 más 20 tenemos 40 menos 2 por 2, 4 y dividido entre 1 sigue siendo 4. Ahora vamos a realizar la operación de la resta que sería 40 menos 4 nos sale 36. Igual acá al final van a tener que considerar el porcentaje, ¿no? El descuento único es igual a 36%. ¿Vale? Hasta ahí alguna duda, jóvenes y señoritas. Vamos continuando. Ahora sí vamos a continuar con los ejercicios de aplicación. Tenemos el primer ejercicio, nos dice lo siguiente. En una reunión, dice, se encuentran 20 hombres, ¿no? Adultos. 30 mujeres adultas y 75 niños. ¿Qué porcentaje de los reunidos no es niño? Veamos, ¿no? A continuación, o sea, la resolución. En primer lugar, o sea, vamos a tener que contar el total de los reunidos que se tiene, lo siguiente, ¿no? En este caso, tanto de hombres adultos, mujeres adultas y lo que son niños. Sumamos 20 más 30 más 75. Eso nos sale igual a 125. Y como la pregunta nos dice, ¿qué porcentaje de los reunidos no es niño? O sea, no son niños. Quiere decir que tan solo vamos a tener que sacar su porcentaje de hombres adultos y mujeres adultas. O sea, 20 más 30. 20 más 30. Y ese es igual a 50. Vamos a indicar lo siguiente. O sea, del total o los reunidos es 125, eso va a ser el 100%. Pero como nos están pidiendo ayer los que no son niños, en realidad nos está pidiendo de hombres adultos y mujeres adultas, en total es 50. No sabemos cuánto es el porcentaje. Es lo que nos está diciendo, ¿no? ¿Qué porcentaje? De esa manera vamos planteando, luego vamos a realizar una multiplicación en ASPA, ¿no? Se multiplican en ASPA. Sería 125 por X es igual a 50 por 100. ¿Qué hago luego? En este caso, 50 entre 25, cuando se va a dividir, sale 2 y 125 dividido entre 25, nos sale 5. Entonces, vamos a tener 5X es igual a 2 por 100. ¿Qué voy a realizar luego? Ese 5 voy a pasar al otro lado a dividir, que sería 2 por 100 dividido entre 5. Entonces, quizás estarán diciendo, pero ¿por qué la profesora ya no lo ha multiplicado, no? 2 por 100 sale 200, luego lo divido entre 5. También lo pueden realizar, pero si yo no lo he realizado, esa multiplicación es para poder ir simplificando. Saco su quinta, 5 entre 5, 1, y de 100 entre 5 me sale 20. Por eso ahí vamos teniendo que X es igual a 2 por 20. ¿Cuánto es eso? X es igual a 40. Pero no va a ser así tan solo 40, tiene que ser 40 por ciento. ¿Por qué? Es que acá estamos desarrollando con porcentaje, y acá también la variable X debe de salirnos en porcentaje. Es por eso que acá X estoy considerando el 40 por ciento. Esa sería la respuesta. Continuamos con los ejercicios. nos dice lo siguiente. Petra dice, toma una hoja de papel y la corta en 10 piezas. ¿Qué más? Toma una de las piezas de papel y la corta en 10 piezas. Y repite 18 veces más el proceso. ¿Cuántas piezas de papel tiene Petra? Nos está diciendo. La fórmula que vamos a tener que utilizar es la siguiente. Va a ser 10 menos 1 más 10, todo ello multiplicado por N. N es la cantidad de veces que se va a tener que cortar. Menos N menos 1, todo ello multiplicado por 10. Donde N es el número de acciones que se repite. En este caso, N es igual a 18, lo que les indicaba. Ahora reemplazar el valor de N. Porque es el único que vamos a tener que reemplazar, que sería 10 menos 1 más 10, multiplicado por 18 menos, 18 menos 1, todo ello multiplicado por 10. Continuando con el desarrollo. 10 menos 1, 9, 9 más 10, 19, multiplicado por 18, menos 18 por menos 1, nos sale 17, multiplicado por 10. Ahora multiplicando, 19 por 18, nos sale 342, menos 17 por 10, sale 170. Restamos 342 menos 170, nos sale 172. Entonces, la pregunta nos dice, ¿cuántas piezas de papel tiene Petra? las piezas de papel que tiene Petra son 172 piezas. A ver, el siguiente ejemplo, traten de desarrollar jóvenes y señoritas, a ver cuánto. ¿Cuánto? 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 nos está diciendo, en este caso, ¿no? Ayer el descuento de 30% de 600. ¿Cuánto será el 30%, es el descuento, ¿no? El 30% de 600. Veamos en la solución. Tenemos ahí el 30% multiplicado por 600. ¿Cuántos? Un momento. No sé. No sé. ahí, sería 30 entre 100, o sea, el 30% se va representando 30 entre 100 por 600. Tenemos ahí, en este caso, vamos a contar la cantidad de ceros que se va teniendo. Por ejemplo, de 600 tiene dos ceros y de 100 dos ceros se van simplificando. Y nos va quedando 30 por 6, porque 30 entre 1 es 30, multiplicado por 6, y 30 por 6 es 180. Entonces, el descuento de 30% de 600 es 180%. Eso sería la respuesta. Continuamos con otro ejercicio. Un momento. ¿A cuánto equivale el 20% del 15% del 25% del 10% del 16.000? Lo que vamos teniendo la palabra del, ¿no? Vamos a tener que realizar la operación de la multiplicación. Y si tenemos la palabra de, también multiplicación. Por eso vamos considerando acá 20%, 15%, el que sigue es 25% por 10% por 16.000. Llevando en fracciones, vamos a tener 20 entre 100, multiplicado 15 entre 100, multiplicado 25 entre 100, multiplicado 10 entre 100, y multiplicado por 16.000. La estrategia. La estrategia que les dije, contar la cantidad de ceros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que vemos en el numerador y también en el denominador. Entonces, para ello vamos a contar la cantidad de ceros. Voy retrocediendo y simplificado un cero. Acá tenemos dos ceros con estos tres, cuatro, cinco ceros. Si cinco ceros he simplificado, lo que es en el numerador, denominador también debo simplificar cinco ceros. Ahí tenemos una, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Ya? Empiecen a simplificar desde la derecha. No vayan a realizar, ¿no? Quizás en este caso lo hagan así. En el centro. Y van a dejar ahí. ¿Por qué simplificamos? Empezando de la derecha. Es que ellos dos, cuando están juntos en sí, se ve que es el número 10. Pero acá, ¿cómo yo voy a leer? Tengo el uno y ahí hay una línea y viene cero. Entonces, no vamos a poder identificar, bueno, hacer, como decir, los dos números. Entonces, para ello se va a tener que simplificar empezando de la derecha. ¿Qué más? Voy a sacar, en este caso, acordar color. 15 se está dividiendo entre 5, que sale 3. Y 10 entre 5, sale 2. ¿Qué más? El 25 entre 25, sale 1. Y 100 entre 25, sale 4. Por eso acá, primero vamos a escribir el número 2. Luego multiplico por el número 3. Luego multiplico por el número 1. Luego multiplico por el número 1. Y finalmente por 16. Todo ello dividido entre aquí en 1 por 1. 1 por 2, 2. Luego viene 4. Por eso va apareciendo acá 2 por 4. Y sigo desarrollando. Saco su cuarta de 16, me va a salir 4. Y su cuarta de 4, sale 1. ¿Qué es lo que he hecho luego? He multiplicado 2 por 3, 6. Por 1, 6. Por 1, 6. Por 4, 24. Y 2 por 1 es 2. Y 24 entre 2, ¿cuánto sale? 12. Eso sería nuestra respuesta. ¿No? Entonces vamos obteniendo como respuesta 12. ¿A cuánto equivale? Nos dice entonces lo que va a equivaler el 20% del 15%, del 25%, del 10% nos va a equivaler. O sea, de 16,000. ¿Cuánto nos salió? 12. Continuamos con otro ejercicio. Calcular el 20% del 30%, del 80% de 5 octavos de 8,000. Veamos, ¿no? En este caso vamos planteando. Vamos a tener el 20%, ¿no? Multiplicado por 20%, por 80%, por 5 entre 8, multiplicado por 8,000. ¿Qué voy a hacer luego? Esos porcentajes vamos a tener que ir dividiendo entre 100, que sería 20 entre 100, ¿no? Multiplicado por quién? 30 entre 100. Multiplicado por quién? 80 entre 100. Multiplicado por 5 entre 8, multiplicado por 8,000. Igual acá, contar la cantidad de ceros. Cuando tienen los números, ¿no? Pues que contengan ceros, entonces en el denominador también como hay ceros, eliminen esa cantidad de ceros. Y yo ya les he indicado, quiero decir que cada número en sí se está dividiendo entre 10, ¿no? Por ejemplo, 20 entre 10 nos va a salir 2, ¿no? Igual el número de abajo del 100 dividido entre 10 nos va a salir 10. Entonces, para no estar ahí dividiendo cada uno de ellos entre 10, lo único que tienen que realizar es contar la cantidad de ceros. Ahí eliminé un cero, uno de esos dos ceros, tres ceros, cuatro ceros, cinco y seis ceros. Si en el seis ceros se eliminan el numerador, denominador también debe desaparecer seis ceros. Ahí tengo una, uno de esos dos, tres, cuatro, cinco, seis ceros. Y así ya desaparecí, ¿no? Para no estar ahí quizás dividiendo cada uno de ellos entre 10, entre 10, ¿no? Para no estar dividiendo, más fácil, tan solo cuenten la cantidad de ceros. Es una estrategia que se va a utilizar, pero teniendo en cuenta que cada uno de ellos, o sea, en realidad se está dividiendo entre 10 y por eso se va eliminando esos ceros. Luego, ese 8 que tenemos, vamos a ir dividiendo con el otro 8 que está en el denominador. 8 entre 8, 1 y 8 entre 8 también nos sale 1. Y vamos a tener los siguientes valores. Entonces, 2 entre 1, 2, 3 entre 1, 3, 1 entre 1, 1, 5 entre 1, 5, multiplicado por 8. Vamos a multiplicar 2 por 3, 6 por 1, 6 por 5. 6 por 5. ¿Cuánto es 6 por 5? 30. 30. Y todavía nos falta multiplicar por 8. ¿Cuánto será? 30 por 8. 240. 240. 240. Y eso sería nuestra respuesta. Ya, de esa manera ustedes traten de ir reduciendo hasta lo más mínimo posible. Continuamos. No se ve el título, un momento. No se ve el título, un momento. Ahí está. Tenemos el ejercicio 6. Nos dice, 3 descuentos sucesivos del 20%, 50% y 10% dice equivale a un único descuento. No, veamos en la resolución y vamos a utilizar esta fórmula. Pero en la fórmula, si ustedes se observan, tan solo estoy utilizando dos descuentos, ¿no? Pero nuestro ejercicio nos está diciendo tres descuentos. Lo único que tienen que realizar es ir agregando. No, lo único que les queda es agregar jóvenes y señoritas. Tienen que ir agregando ustedes. A ver, un momentito. Entonces, vamos a decir que el descuento único va a ser igual a quién, ¿no? En este lado, pues, vamos a tener que agregarle, en este caso, tres números, ¿no? Si hay cuatro, los cuatro van agregando. Eso no hay ningún problema. Entonces, sería 20 más 50 más 10 menos, ¿quién? El valor de A vale 20, el valor de B es 50, el otro valor va a ser 10. Todo ello dividido entre 100. Contamos la cantidad de ceros. Tenemos ahí una, dos, abajo también una, dos. Quiero decir, dos ceros eliminados en el numerador y dos ceros en el denominador. Entonces, vamos a decir que el descuento único va a ser igual a quién, 20 más 50, 70 más 10, 80, menos 2 por 5, 10, y 10 por 10, no sale 100. Sería 80 menos 100. Entonces, quiere decir que el descuento único va a ser igual a cuánto? A menos 20 por 100. En este caso, nos ha salido un descuento negativo. Hay que tener en cuenta que nos salió un descuento negativo. Ya no necesariamente hay que tener en cuenta que nos va a salir quizás un descuento, ¿no? O sea, positivo. Hasta ahí alguna pregunta, alguna consulta, jóvenes y señoritas, ¿no? Antes de ir continuando con otros ejercicios. Si no hay ninguna pregunta, vamos continuando. Tenemos el ejercicio 7. A ver, intenten ustedes en desarrollar este ejercicio. Nos dice el 15 por ciento del 20 por ciento de 600. O sea, hallar, ¿no? El 15 por ciento del 20 por ciento de 600. Voy a agregarle más allá. A ver, ¿cuánto sale? A ver, jóvenes y señoritas. Pero igual yo, de todos modos, también voy a desarrollar, ¿no? Pero siempre es bueno ustedes que lo practiquen de cómo se va desarrollando y así pues van encontrando una respuesta. Gracias. 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 ¿Cuánto sale, jóvenes y señoritas? ¿Cuánto sale, jóvenes y señoritas? O en algunos casos, si están juntando, de ahí contamos la cantidad de ceros. En este caso tenemos 1, 2, 3 ceros y en el denominador también vamos a eliminar 3 ceros. 1, 2, no es que voy a eliminar del centro, tienen que eliminar empezando de la derecha. ¿Para qué forme el número? 10, si es 1,000, entonces 1,000 también, ¿no? Depende de cuál valor se va a tener que formar. En este caso, no se visualiza, creo, el color. Voy a cambiar un momentito, tan solo, yo sé que se va a modificar, voy a cambiarlo de color. Ahí está. Bueno, entonces en este caso, lo que se va a realizar, ¿no? Es sacar, o sea, 15 entre 5 es 3 y 10 entre 5 nos sale 2. Y a continuación vamos a volver a anotar todos los valores que van quedando, ¿no? Me refiero a los que no tienen ninguna línea encima. Tenemos el número 3 multiplicado por 2, multiplicado por 6. Todo ello dividido entre ¿quién? 2 por 1 es 2. Sacamos ahí en este caso el número 2, el número 2, ¿no? Vamos a simplificar y nos va quedando 3 por 6. ¿Y eso cuánto sale? 18. Y eso sería nuestra respuesta. Quiere decir que el 15% del 20% de 600 es 18. Seguimos. Otros ejercicios. Tenemos el ejercicio 8, nos dice el 75% del 40% de 1000. O sea, tenemos que hallar eso. Veamos, ¿no? En la resolución y tenemos ahí el 75%, 40% de 1000. Vamos a ir desarrollando, voy a ir escribiendo, vamos a poner 75 entre 100, multiplicado, 40 entre 100, multiplicado por 100. Mira. Luego, contar la cantidad de ceros, ¿no? Acá tengo un 0, dos ceros, tres ceros, cuatro ceros. Entonces abajo también tenemos que contar cuatro ceros. Acá hay uno, dos, tres, cuatro ceros. Y luego vamos anotando todos los valores que han quedado, ¿no? 75 entre 1, 75. Por? 4 entre 1, 4. Y por? 1. Entonces vamos a multiplicar 75 por 4. 5 por 4. 20. 20, ¿no? Ponemos 0, llevamos 2. Y 4 por 7. 28. Más 2. 30. Nos sale 300, ¿no? Sale, ¿cuánto? 300. 300. Entonces vamos a decir al final 300. Y esto pues va a tener que ser nuestra respuesta. Ya un último ejercicio para ya poder ir terminando. Nos dice, ¿no? Un aumento único de 30%, 60% y 20%. ¿No? Vamos a ver en la resolución. Ahí tenemos el aumento único. Es igual a A más B más A por B todo dividido entre 100. Bien, entonces como nosotros tenemos, en este caso, 3 aumentos, vamos a ir indicando. Lo único que tienen que hacer es agregar, jóvenes. Si hay 4 aumentos, agreguen dentro de ese paréntesis y en la multiplicación. El aumento único es igual. Acá vamos a poner 30. Vamos a sumar, más 60, más 20. Cerramos en paréntesis. Ahí ponemos la suma y la multiplicación. ¿De quién es? 30. 60 por 60 por 20. Todo ello dividido entre 100. Entre 100. Continuamos. Vamos a ir indicando que el aumento único. Esto va a ser igual a quién. 30 más, diré 30 más 60, 90 más 20, sale 110. Lo vamos a sumar. Pero antes de nada, antes de sumar, voy a realizar la simplificación. Por ejemplo, del número 30, lo voy a eliminar un 0. 60 también un 0. O sea, acá eliminamos también 1, 2 ceros. Vamos a tener 3 por 6, 18. Multiplicado por 20. ¿Cuánto será 18 por 20? ¿Cuánto es 18 por 20? ¿Cuánto es 18 por 20? ¿Cuánto es 18 por 20? Vamos a tener acá 110 más. 2 por 8, 16. Llevo 1. 2 por 1, 2 más 1, 3. Y como hay un 0, sería 360. Lo único que hacemos es sumar, que sería 110, más 360. 60, 0 más 0, 0, 1 más 6, 7. Y 1 más 3 es 4. Nos está saliendo 470. Entonces, el aumento único va a ser 470. Entonces, eso de ahí sería nuestra respuesta. Bueno, jóvenes, eso sería todo con respecto, ¿no? La clase, si en caso no tuvieran dudas, pueden ir consultándome. Y de esa manera, pues, les puedo ir ayudando, ¿no? Cualquier duda que puedan tener cada uno de ustedes. Eso sería todo con respecto a la clase. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, jóvenes. Necesitamos. Gracias. 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 Gracias.